A ver, estamos muy contentos sobre todo con los resultados, al final la clasificación manda, el objetivo es el que es y bueno pues la semana pasada nosotros ganamos, segundo, tercero, cuarto, viento y sexto empatan, es una situación ideal para crecer y darnos cuenta de que aunque los resultados nos estén favoreciendo tenemos mucho margen de mejora y si no lo hacemos se nos va a hacer muy largo. Esa margen de mejora pasa por tratar de, en las fases en las que no dominamos el partido, no meternos en atrás, tener personalidad para leer bien los partidos y volver a ir al campo contrario, poner la misma intensidad que ponen los rivales, adaptarnos mejor a los campos o a los contextos porque en una parte del otro día yo no vi para nada a un equipo reconocible, a un equipo mío, reconocible. Nos daban intensidad, en orden, en inteligencia, y nos superó un equipo que me pareció empatado. ¿Qué esperas de este domingo? Bueno, este domingo en casa espero la versión del otro día contra el Bejerrey en la primera parte, un equipo que sale, que sale con las ideas claras, que va a disputarle el balón al un libre porque es un equipo que le gusta tener varón y que va a venir aquí con esa idea y luego pues aprovechar nuestro momento. Aprovechar bien nuestro momento de partido, cuando haya que se vea que están ellos mejor porque en todos los partidos esas fases hay. Tener esa personalidad y ese margen de mejora que tenemos que tener para no acabar con el día del Bejerril o el día del Miranda, están tan dominados en nuestro propio campo y a partir de ahí tratar de luego, las situaciones que tengamos que salir a la contra, decidirlas mejor. El otro día en alguna parecía que el que cogía el balón, ese era, que tenía que acabar. No había sensación de una buena combinación, un dos contra dos, ejecutarlo bien. No sé si es esa ansiedad, por qué debe hacerlo bien o qué, pero el otro día no tuve sensaciones de equipo solidario, de equipo lo que venimos siendo. No, el Bejerril sigue siendo un equipo muy reconocible, probablemente es de los equipos que más les gusta el juego combinativo, van a venir lo más seguro en un 4-2-3-1 con su principal banda que será probablemente la izquierda, con jugadores que nos conocemos todos, Zedino, Tato, por dentro Irra, atrás centrales muy fuertes, altos, con Igor, Alderete, bueno pues un muy buen equipo de fútbol y que el otro día en la balastera, que estuve allí, pues un equipo con lo que es el de fases de partido, que trata de jugar y te va a conceder seguramente alguna situación de tras robo, poder hacer una buena transición y otras situaciones que te cogerá el balón y que tendrás que tener paciencia porque es muy dinámico, muy intenso, muy joven y que probablemente vaya para arriba. No hace mucho, cuando se llegaba el balón de invierno decías que habéis llegado muy justos en cuanto al físico porque también la plantillera corta, esto se ha sumado algunas lesiones, algunas recaídas, ahora ya hay gente nueva, en las últimas semanas se están entrenando, eso unido a lo que has dicho antes de que hay veces que no está fresco, que no está siendo solidario, ¿te va a ir permitiendo meter a gente que se ha incorporado en las últimas semanas? Hombre, hay que meter a gente en la rueda, no podemos ir a 13 jugadores como hemos estado el 9 de diciembre, entonces la idea es esa de sumar 15-16 jugadores para que pueda haber esa rotación, que ellos también lo entiendan. Claro, en este equipo hay jugadores que se tienen que sentir muy titulares porque no han sido así el 90% de los partidos, pero que el hecho de que en un partido no sale de inicio no quiere decir perder esa condición de jugador importante, jugador titular, quiere decir que el equipo lo necesita porque todos estamos viendo que en las segundas partes nos falta frescura, pues muchas veces no es porque alguien se merezca no estar de inicio, sino porque necesitamos terminar los partidos en un tipo físico de intensidad y de calidad alta. Sí, sí, de hecho ellos lo ven, uno de los motivos fundamentales por los que Campos se ha sentado arriba y aparte de lo que está haciendo bien, en ataque, es porque es un chaval que no deja de pelear, no deja de presionar, no deja de entender cada día mejor cuándo ir, cuándo no ir, y entonces tiene que ser un poco el ejemplo y el otro día a Edmilson se lo hice saber, que con lo bien que ha entrado a otros partidos, que el otro día en Laguna, no me gustó, no me gustó porque no entendió que el equipo necesitaba que se quedara con algún balón, que nos provocara faltas, que el equipo cogiera aire, que las transiciones se hubiera asociado mejor con Topper, Topper es otro de los que esta semana ha tenido que venir al despacho, para comentar un poco situaciones de partido, para ver por qué esas desconexiones, porque no, no las podemos permitir, la liga es como es, ya lo veis, tres empates a cero, 4-0-1 y 1-2-2, eso es lo de la semana pasada, pues no podemos permitirnos que jugadores importantes o que los jugadores que entren a terminar los partidos, no entren con las ideas claras y con la mentalidad ganadora que tenemos que tener. ¿Recuperas a Ibra? No sé si Dani Márquez, ¿alguien ausente? Recuperamos Ibra, Dani Márquez está en la convocatoria, por Amarillas a Alvin, que también nos vendrá bien, porque venía arrastrando algún problemilla, y lo demás pues todos a disposición, así que, a ver, los partidos de caza, eso sí que son la clave de poder conseguir el objetivo. A ver, no corremos ninguna prisa con Iván, me han operado, estuve allí, bien, todo muy bien, en principio son dos meses y medio, entonces es un jugador con el que había dos opciones, en todas las signos de ministro, entonces es la más con la que la rodilla fuera a quedar mejor, no acortar ningún tipo de plazos, porque es un jugador que se cuenta nuevamente para la temporada que viene, como el caso de los que hay disponibles. Pueden sacar el objetivo perfectamente, y estos chicos están con una mala suerte de lesionarse, que tienen que estar 100% para cuando estén, la temporada que viene, la pretemporada, porque tienen que ser muy importantes al final. A ver, es que claves van a ser todos, pero en casa ya saben dónde tenemos, tenemos que jugar contra Sanamanca y Cultural, y fuera pues tenemos Cristo Alético y Torresillas, entonces, bueno, yo creo que estamos siendo muy solventes, tanto fuera de casa como en casa, pero sí que es verdad que en casa los partidos que nos quedan, vamos a ir con El Camino, con Cajadina, ahora Ben Vibre, pues sin tildarlos para nada de fáciles, que son esos que nos están atascando, pero bueno, contar con hacer una buena versión en casa, es ya, junto con la ventaja que tenemos, sumar muchos puntos a los rivales. Los planos son los mismos que yo creo que están valorando, valorando todavía hacerle alguna prueba más, como mínimo, mínimo tenía tres semanas, aunque optáramos por el tratamiento conservador, pues bueno, todo tipo de pruebas que sean las necesarias, pero no quiero, lo comenté a los compañeros, no quiero para nada que ese jugador salga al campo con sensaciones raras o con posibilidad de romperse, lo quiero es que esté al 100% para cuando podamos disfrutar de él, porque es un jugador que le hemos echado mucho de menos y probablemente nos han hecho las cosas todo lo bien que se le viene a haber hecho en esa época de O'Qui'le. Nos pregunta Hitor, una pregunta así un poco más distendida, que ¿de dónde viene tu manía de colocar las botellas durante los partidos, a lo rafanada? Pues viene de mi época en el Valladolid con Mendilíbar. Una cosa que lo hacía alguien, no sé si era el segundo entrenador, que era Ángel Pelix, que era argentino, que son un equipo esplicioso, y desde entonces, pues cada vez que salimos a jugar, las botellas tienen que estar indicando dirección portería a donde atacamos. Si hemos metido un gol, tiene que haber dos, si hemos metido dos, tiene que haber tres. Pero bueno, generalmente hay una esperando a ver si metemos el segundo. En un momento.